hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les vengo a hablar de los celulares huawei que me acaban de sorprender y no quería dejar pasar el momento pues les platico un poco la historia y mientras les platico les pongo los clips usando el celular huawei para que vayan checando yo uso un celular samsung a 30 y también una 10 y por cosas del destino no tenía la mano mi celular así que le pedí a mi primo kevin que me prestara el suyo por cierto el canal de mi primo kevin está en la descripción del vídeo por si quieres ir a suscribirse y le dices que vas de parte de suite bueno continuando con la historia mi primo accedió a prestarme su celular que es un huawei p10 cracks aquí quiero hacer un paréntesis compren este celular si ustedes no tienen muchos recursos económicos como yo y mi primo kevin van a quedar fascinados lo podrían encontrar en mil pesos mexicanos algo así como 50 dólares obviamente usado ok les sigo platicando empecé a jugar con el celular y oh my god este celular trae hacks porque lo digo porque se levantaba tan rápido la mira que me parecía algo extraño pero muy extraño ya que en un samsung es súper imposible que se puedan levantar así la mira y ni se diga de los que ha hecho tiene una precisión que sin mentirles si no terminaba la partida con por lo menos 7 kills y 15 espectadores eran pocos lo primero que hice es decirle a mi primo que usaba hacks y él obviamente lo negó y dijo que él jamás usaría pero yo estaba seguro que estaban instalados y me puse a revisar bien el celular para ver si los hallaba y nada y pensé que eran hacks nuevos que se instalaban y no se veían bueno tanto fue mi desesperación por saber por qué se levantaba la mira que le dije si no usas hacks déjame formatear tu celular y él con tal de probar que no usaba hacks aceptó a claro no sin antes pasar sus cosas importantes a otro celular pues bien cracks lo formateamos instalamos el free fire de nuevo y me fui a una clasificatoria y lo mismo cracks puro rojo estaba impactado probé haciendo el botón chiquito igual probé haciendo el botón grande igual el botón mediano y lo mismo cracks con todas las configuraciones posibles y tal cual tuviera hacks con auto apuntado todos los tiros daban casi rojizos bueno obvio daba también amarillo pero era más los rojos y sobre todo que se mata más rápido con ese celular o sea en menos tiempo y para que no se les olvide es un huawei p10 light pero estuve preguntando e indagando parece que es la línea en general del huawei así que esa fue mi conclusión que los huawei no necesitan hacks su configuración y dpi son tan buenos que parece un celular hack pues bien amigos hasta aquí el vídeo de hoy si tú tienes un celular huawei déjalo en la cajita de comentarios y platícanos y también tu celular parece que usa hack dale like al vídeo si te gustó suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen más vídeos como éste recuerda yo soy sweet hasta la próxima bye